Hola, soy Karla y hoy vamos a hablar sobre el campo de látex o el campo profiláctico. ¿Habías escuchado hablar de esto? ¿Querés saber cómo armar uno? Bueno, quedate en este canal y mira el video. ¿Para qué sirve el campo de látex? Bueno, en principio para evitar infecciones de transmisión sexual cuando tenemos sexo oral en la vagina o en el ano o cuando frotamos los genitales. Hacer un campo de látex es muy simple, solo necesitas un preservativo para pene. Anda a buscar uno y te mostramos cómo se hace. Paso 1. Primero abrimos el preservativo, lo sacamos, desenrollamos y vamos a cortar el anillo de la base. Paso 2. Hacemos un corte en forma vertical de manera tal que quede un cuadrado. Paso 3. Cuando lo tengas, apóyalo directamente sobre la vagina o el ano. Bueno, podés tener en mano este tutorial para tu próximo encuentro sexual y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Nos vemos.